La mañana, la tarde ya te solicé, yo te quiero dar con el que vamos a hablar de cosas que ya no existen no sepa que conmigo siempre, ni nada me hace recordar de la verdad, sobre la realidad, de ese amor ya no te da nada solo mi amor, mi canción, no me hace recordar de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad y de la verdad, de la verdad, de la verdad que en el mundo lo alianza me hace recordar La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo